¿Para qué sirvió el ejercicio que hicimos el pasado fin de semana? ¿Para qué la revocación de mandato? ¿Qué significa a nivel estructural, a nivel político, a nivel social? La revocación de mandato era un ensayo para futuras decisiones. Era establecer una consulta para checar qué tanto después del 2018 el presidente de México tiene una aceptación como la que tuvo cuando arrasó en los comicios a los abanderados de las diferentes instituciones políticas. No resultó vinculante. Para que fuese vinculante requería juntar el 40% del padrón electoral, que más o menos andaría rondando los 38, 40 millones de mexicanos. No, no fueron tampoco los 30 millones que le dieron su voto y su confianza en el 2018. Fueron entre 15 y 16, 800, casi 17 millones. No resultó vinculante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido vinculante? Simple y sencillamente se tiene un antecedente para en un futuro cercano, muy cercano, establecer igualmente una prolongación de mandato que permitiera al presidente de México quedarse dos o cuatro años o más. Andrés Manuel López Obrador ha apostado para generar entre las clases más necesitadas un vínculo y cercanía. Besa a los niños, chiquea a los ancianos, apoya a los jóvenes sin trabajo. Es un tema de carácter social muy importante. Lo del domingo fue un golpe duro, fue un golpe brutal en el ego, en la estructura y en los planes de Andrés Manuel. El INE se tendrá que sostener con pincitas, porque simple y sencillamente es el objetivo principal. Al caer el INE, caerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al caer estas dos instituciones, muchas podrán estar tambaleándose. Con el proyecto de la elección de ciudadanos al frente del INE, que sean electos por ciudadanos, se establecerán mecanismos complejos de entender, pero muy fáciles de definir. Es el control absoluto de todos los procesos. Es el control total de un país, en las buenas y en las malas. Hoy no les salió, pero lo seguiré intentando.